Música 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 Hola Champion Aquí estamos por fin en un gameplay Después de hace mucho Bueno, o sea los dos Sí Porque yo subo Sí, hace mucho Yo subo del play, pero bueno Sí Bueno Este es un Servidor Un servidor de Minecraft Que yo hice Seguro Bueno, lo hiciste tú Pero yo te di Aquí estamos varios amigos Incluyendo este Misaki Que más Y pues bueno Pues ya Ya estamos haciendo muchas cosas Ya hicimos muchas cosas bien épicas Enseña todo el recorrido Hoy vamos a enseñar un tour Y pues sí Si quieren que ya Hacemos Gravemos más seguido este Así de buscando Nomás le den como Por ejemplo 5 likes Porque casi nadie lo ve Si Si le dan 10 Con mucho gusto Dejamos el canal Que anda No manches tampoco Imagínate que lleguen a 10.000 likes Nada más por decir eso Ya ni gacha life Si no son bien Mira, les voy a enseñar Desde el puente de acá Que esta es para La salida A ver Aquí está Esto es lo que nos echan más Seguido Bueno Sí, mira Aquí está Mira, este es un desierto Que bueno, ahí hay muchas cosas Muchas cosas Aquí está la entrada Este puentecito Lo hice yo Muy bien épico No se para de un río Pues porque Para saber Para pescar Luego Subimos estas escaleras Aquí vamos a hacer Un muro gigantesco ¿Qué lo estoy haciendo yo? Aquí a la izquierda Tenemos la casa De De Luis El compa Luis Que siempre le rompen una puerta Quien sabe por qué Mira, aquí está Casa temporal de Luis Chavo, vivimos en México Temporal Sí Tiene un logo Solo uno Se llama Su logo se llama Miguel Luis Miguel Aquí están unos cultivos Que bueno Casi todos los puse yo Casi todos Aquí está un mini mapa Del todo Hoy te lo enseñamos todo Acá un pozo de lava No sé para qué Para romper las cosas Creo Y arriba Ahí arribita Hay estandartes de estos Y no sé por qué Yo tengo como seis Pero no los pongo Luego seguimos avanzando Por este puente Que están conectados Las casas Porque yo lo hice también A la izquierda Tenemos aquí Mi casa Toda épica Que bueno Esta nomás es para disimular Que es chiquita Pero luego por aquí Uno, dos, tres, cuatro Cuatro lobos Y uno allá afuera Cinco Cofres Un mini cofrecito Secreto Tres hornos ¡Eh! ¡Ladrón! Ayuda Me están jugando No se me fue Bueno Aquí Lo que sí Lo que está Enfrente de mi casa Es la casa De Edson Casa de Seachitaromisaki Muy pequeña Pero abajo De su casa Tiene una cueva Gigante Aquí Saliendo otra vez Y aquí a la derecha Está Bueno Ahí está El establo De los caballos Aquí Biblioteca Y zona de pociones Aquí está La mesa de encantamientos Ya con todos Los libros completos La pelazo Y le para encantar Aquí la zona De pociones Pero No las podemos hacer Porque todavía no vamos Al inframundo Bueno ya fuimos Pero Nos da miedo Porque como es un servidor Aquí perdemos las cosas O sea Nosotros Lo jugamos con El inventario Pero o sea Lo hacíamos todo bien chido Yo creo que feo Así como niños chiquillos Y aquí Pues Aquí es para bajar Aquí para abajo Aquí está Un mini establo De Pues un mini establo De vacas Pollos Y ovejas Cerdos No porque no sirven para nada Las vacas Las vacas te dan cuero Los pollos te dan Plumas Y las ovejas te dan lana ¿Y los cerdos qué te dan? Grasa Y aquí está Un mini puerto Que bueno Esto lo puso un miembro Bien Aquí está la Aquí cofre basura Porque Ya estamos bien chetados Aquí hay un chaval De cosas que no necesitamos Y vamos a ir Para la parte Trasera O la parte que nadie Va casi Casi nadie va Ahí hay una mina Que bueno Ya casi no la utilizamos Porque hay una Hay una grieta Pero ya La vaciamos toda Seguimos el puentecito Muchas explosiones De muchos grippers Desasper Aquí está el portal Aquí está un Un almacén Que si todo está lleno Mira esto Está lleno de cofres Esto también está lleno de cofres Esto ya no está acabado Esto todavía falta Pero bueno Esto ya no está acabado Llevamos poco aquí Creo que llevamos como Un mes O dos Dos o cuatro semanas Un mes todavía no Seguimos el puente El camino de este Aquí Aquí Ojo Ojo Justo traigo esto Quítese de ahí ¿Por qué chaval? Póngalo Somos mexicanos Chaval Ponlo Y aquí seguimos Y aquí está un jardín Que lo hizo El don Misaki Que es porque Aquí había muchos árboles Muchísimos Pero Deforestación De todos Alguien llamado Julio Lo despreto Ahí Tu casa La trastas Desde hace El de tronco No manches El piso De tronco No manches Es que iba a ser Una cabaña Pero luego no Muy costoso No manches Y eso es Todo amigos Ya nos vamos Vamos a planearlo Mejor Mira Ven Ya está rodeado La casa Por piedra Ya solo falta Hacerle para arriba Así Aquí está Algo secreto Un bunker Un bunker Para alguien Porque esto va a ser Así Esto va a ser Un servidor gigante De clanes Por si uno se quiere unir Ah si Pásales el código No se Nada más que Obviamente Si destruye No se puede robar Bueno Por ahora Verdad Por ahora No se puede robar Primero van a llegar Les vamos a ayudar Obviamente Ajá Les vamos a ayudar Bien chido Ya cuando estén Todos chetados Necesitan más O sea Necesitan llamarles Amigos Y su propio Propio Cosa más Servidor de discord Para poder hablar Entre ustedes Obviamente No Ahí está LKLan4 Sí Ah si cierto Se unen a ese Le da un mensaje Y listo Mira El caballo de diamante Es el mío ¿Por qué? Porque soy el mejor Es el peor Hombre Miren mi esquina Miren mi esquina Me la creí yo Es de Tsubas Y no manches Y mis arcos Todos chetados Si hay alguien Se quiere venir Nada más Las reglas son No explotar Los muros Por favor Por favor Mugres Mugres mexicanos Que también Somos nosotros Mugres inmigrantes De Donald Trump Otra cosa Que no se puede hacer Es poner El mismo Wither En una base Eso si ya sería Pasar Estaría chido ¿Verdad? Pero tampoco Ya cuando estemos Más chetados Y tengamos como Cinco bases Ahí si ya Ahí si ya Ah otra cosa Que les vamos a enseñar Vamos a enseñarles El producto secreto Sí Mi buen amigo Sí Al puente A la salida Vamos a una parte Que bueno Esta va a ser como que Para Para torneos Para Eventos Aquí también va a haber Eventos Cada semana O sea quiero hacer Una serie de YouTube Antes no la grabamos Pero ahora si la vamos a grabar Porque Está chido grabar Como todos dicen Vamos a Aquí vamos a Por ejemplo Cuando El huevo del dragón Pues va a estar prohibido Pues Hacerlo Nosotros lo vamos a hacer Pero Nada más vamos a matar Al huevo del dragón Y ya Lo que vamos a hacer Mira un maldiano ¿Dónde? Un asalto mira Lo maté yo Aquí Hay que subir el asalto No hombre men Ahí se ve el proyecto secreto Sí Bueno no es proyecto secreto Más bien es para Hacer eventos Es un judicio bárbaro Ajá Que lo hice yo todo Casi Bueno todavía no está terminado O sea ya está completado La arena de batalla Pero falta Pues Lo de afuera Para las gradas Y así Pero ya está el de este Aquí también Mira voy a poner esto Para que se vea más épico La verdad es que Haremos un torneo aquí Entre clanes Y el que gane Pues se llega al premio Primero Segundo Y tercero Contigo No voy a comer una de estas Porque si Una montana de oro Tenemos muchos materiales Como para hacer Sí pero no queremos Yo tengo una ballesta Que dispara tres Cuatro Ajá Ahí está tres chavos Este Pues llama Una caña de pescar Que bueno Que se o no batalla No me no me no me no 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 me no 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 Tengo infinidad chavos Es que tranquilos Ya quédate tus cosas Ahí está no te agarre nada ¿Vieron chavos? ¿Ustedes vieron como no les agarre nada? Está grabado Peleando con un hacha el menino manches Por lo menos soy mejor que tú Con el hacha Es que a mí me gusta pelear tanto así Me gusta más el arcazo Lo que me gustó más Es que quiero andar con la estrategia del cubo de agua Eso estuvo bien épico No, pero no lo del agua No, o sea Lo de eso Estuvo bien épico O sea, viniste Pusiste esa agua Y como me pusiste el agua No me puedo agachar Y no puedo poner el escudo Y por eso me podría hacer pelear Qué inteligente señor Qué buena estrategia Ahorita ya se va a acabar el video Pues porque ya casi llegas Ya son los 20 minutos No manches Bueno, sí que adiós O vivimos otra parte Si quieren más Pues este Hay más intrigantes Por lo menos somos cuatro Ahora mismo Uno es muy relajado Y el otro Me impacta Y al otro le gano por mucho ¿Aquí en la Julia? Sí Puso el solo Eso es la verdad Eso sí es bien chiquito Y bueno Pues ya Adiós Y al otro le gano por mucho